Cada electrón tiene números cuánticos distintos. ¿Qué son los números cuánticos? Hay cuatro. El N, que es el nivel que ocupa. Se le llama nivel. El L, orbital. El M, que es el número cuántico magnético, que indica el suborbital. Y ese, que es el espíritu. Y cada uno tiene unos valores predefinidos, porque están cuantizados. No puede valer cualquier cosa. El nivel puede valer de 0 hasta lo que sabemos, 7. ¿Vale? Puede valer más, pero el número de datos no te va a dar una nada. El orbital L puede valer desde 0 hasta N-1. El número cuántico magnético puede valer desde menos L, pasando por el 0 hasta más L. Y el spin tiene dos valores posibles, más un medio y menos un medio. Entonces, si yo cojo el nivel 0... 0 en N-1, ¿sí? 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 El nivel 1, que es el primero, puede valer el L desde 0 hasta 0. O sea, que solo puede valer 0. Y el número cuántico magnético puede valer desde menos L, que sería desde menos 0 hasta más 0. Es decir, que solo puede valer 0. Y el spin puede valer más un medio y menos un medio. Es decir, que estos dos números, conjuntos de números cuánticos, son varios. ¿Vale? No son iguales los pasos, tienen estos tres iguales, pero estos dos son distintos. Esto se representa, vale, el cuadrito. Y el orbital puede ser, según lo que valga, sp, d o f. Entonces, estos serían dos electrones, que va para arriba, que tiene spin más un medio, que tiene spin menos un medio. Esto sería el 1s2, que hemos dibujado antes. Esto es el primer nivel, ¿vale? En la tabla periódica, si te fijas, corresponde al primer nivel, al primer periodo, que es el hidrógeno y el hélito. ¿Vale? Son dos. El hidrógeno no tiene un protón, ni un electrón, ni el hélito. Tiene dos. Ahora, en el nivel 2. L puede valer o 0, o hasta N-1, como N es 2. L puede valer 0 o 1. ¿Cuántos electrones 2, 0 hay? Como M solo puede valer de 0 hasta 0, hay 2, 0, 0. Y el spin puede valer más un medio. Y el otro electrón que tiene de número, que tiene de número 2, 0, 0, menos un medio. No he entendido mucho este, porque L puede valer o 0 o 1. Y ahora voy a desarrollar el 1. Ah, entonces para el 0 lo he puesto. Para el nivel 2, L puede valer o 0 o 1. Si L vale 0, cuando tiene un orbital S, que tiene dos electrones, que sería el 2S2. Y a uno para arriba y a otro para abajo. Ahora, si L vale 1, fíjate que M puede valer desde menos 1 hasta más 1. Es decir, puede valer menos 1, 0 y 1. Y dentro de cada valor de M, menos 1, 0 y 1, hay dos electrones. Dentro de cada suborbital hay dos electrones. Más un medio y menos un medio. Más un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio. Entonces esto se puede rellenar por aquí. 2, 1, menos 1, un medio. 2, 1, menos 1, menos un medio. 2, 1, 0, más un medio. 2, 1, 0, menos un medio. 2, 1, 1, 1, más un medio. Y 2, 1, 1, menos un medio. Fíjate que aquí pueden caber. Hay tres suborbitales. Y cada uno puede contener dos electrones. Esto se representa con cajitas. ¿Vale? Y sería el 2P6. Por eso el P puede tener P, que es cuando L vale 1. Aquí vale 0, aquí vale 1. Puede tener hasta 6 electrones. Los positivos son los que van a ser vivas. Más un medio. Y en el S1. ¿Eh? En el S1. Sí. Fíjate que los cuatro números son siempre distintos para cada electron. ¿Vale? Sí. 1S2. 2S2, 2P6. Ahora voy cuando L vale 3. ¿Borra? Sí. ¿Cuánto N vale 3? N puede valer 0, 1 o 2. ¿Vale? M puede valer aquí, menos 1, 0 y 1. Y fíjate que en este puede valer desde menos 2 hasta 2 puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eh, no, pues esto que esto puede valer este. Ya me voy a ahorrar unas cuantas filas. ¿Eh? 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 No, 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 no. Puede valer... Ahora, fíjate que hay. Me voy a ahorrar de escribir un poquito. 3, 0, 0, 3, 1, menos 1, 3, 1, 0, 3, 1, 1, 3, 2, menos 2, 3, 2, menos 1, 3, 2, 0, 3, 2, 1, y 3, 2, 2. Y cada uno puede tener dos electrones, ¿vale? Me voy a ahorrar de escribir porque tendré que poner una cosilla con cada uno. Y voy a poner aquí más, menos, 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 más, menos. A ver. Este corresponde al S. Estos tres orbitales corresponden al P. O sea, este orbital tiene... Estos orbitales corresponden al P. Y este tiene cinco que corresponden al P. Entonces, esto sería... 3S2. Esto sería... 3P6. Y estos cinco serían 3D10. Aquí podrías meter dos electrones. Aquí tiene tres suborbitales. Me puede meter seis electrones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí puedes meter cinco. ¿Ves por qué es dos, seis, diez? Porque este número puede valer dos. Dos. Dos, 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 seis. Y aquí cinco por dos, diez. Claro. Y ya solo queda el cuatro. Uno, dos, tres. Voy a encontrar más de la gráfica santo. Que el cuatro sería... Igual que este 4, 4, 4, 4 Pero además Como L vale desde 0 hasta N-1 También podría valer 3 Y aquí tendría que poner Desde menos 3 hasta 3 Menos 3, menos 2, menos 1 0, 1, 2 y 3 Y cada uno tendría 2 elementos 1 El otro que es 4 del este tiene 17 Con 7 por 2, 14 Esto sería 4, 3, menos 3 4, 3, menos 2, cada uno con 2 Que este fuera todo 4 Este sería el 4S2 4P6 4D10 Y este sería el 4F14 Y el menos 3 La M Sería Menos 3, menos 2, menos 1 Pero 1, 2 y 3 Y así es como se va rellenando Siempre se rellenan Primero, positivo Pero, negativo Y así Y ya de aquí no pasa Para 5, para 6, para 7 No pasa de 2 ¿Vale? Porque no es estable En esconder ¿Vale? 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 Gracias.